La economía de las familias se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19. Asimismo, la falta de conciencia sobre esta realidad, el descuido e incumplimiento de las medidas de bioseguridad ha provocado que las casas de salud colapsen, debido al incremento desmesurado de contagios reportados en la provincia. Por esta razón, el pasado fin de semana el Partido Social Cristiano promovió una campaña de salud preventiva a través de unas brigadas médicas gratuitas en varios puntos de la ciudad con el objetivo de dar un alivio a las familias de escasos recursos que no han podido realizarse una prueba COVID-19. Hoy día en tres lugares, ahorita estamos aquí en la 3 de julio de Ambato, tenemos también en la Che Guevara, en el Coliseo de la Che Guevara y tenemos también el plan de vivienda en nuestra sede que tenemos allá. Esto vamos a seguir haciéndolo, no lo vamos a dejar ahí porque estamos en una época muy difícil de pandemia y tenemos que colaborar con nuestra sociedad. Además, enfatizó en que esta labor está sujeta al servicio del pueblo. Tenemos un grupo de médicos que están puestos las órdenes, un agradecimiento muy especial para ellos, eso se trata, de poder ayudar al prójimo y los médicos se han unido conmigo en estos momentos para colaborar y para poder hacer esta campaña que son el beneficio de las personas más pobres que a lo mejor no tienen cómo comprar una medicina, que no tienen cómo hacerse una prueba rápida y Dios bendice cuando hace las cosas uno sin interés. La jornada médica se desarrolló dando cumplimiento con todas las medidas de bioseguridad para salvaguardar la salud de los asistentes. Debido a la gran concurrencia de ciudadanos en las brigadas, indicaron que la iniciativa se aplicará en otros sectores, entre estos las comunidades sáchilas, para tener un mayor alcance en la población santo domingueña. La gente necesita hacerse sus pruebas COVID gratuitas, esto es un derecho y esto debe de ser provisto de parte de las autoridades, pero no importa, el Señor nos ayuda, nos aporta, hemos recibido donaciones, hemos recibido apoyo de parte de los médicos y eso es lo que cuenta y vale. Mientras la ciudadanía pueda ser beneficiada, todo venga, todo sea para el bienestar de cada uno de ellos. En estas próximas semanas, un llamado mediante las redes sociales, mediante los medios de comunicación, para que todas las personas puedan asistir y se puedan hacer estas pruebas rápidas del COVID. Darles la oportunidad de que vean y se hagan un chequeo, cumpliendo con los protocolos que ustedes lo están observando, a fin de poder aportar de alguna manera adecuada, oportuna y siempre pensando en mejores días para los santo domingueños. Hay que llevar las brigadas para que los sácheras también tengan sus pruebas gratuitas, porque nadie sabe, nosotros podemos decir, yo soy conocedor de la medicina, pero sé cómo tratarme del COVID, pero hay otros compañeros que no saben cómo tratarse, entonces hay que llevar las pruebas rápidas para que puedan también estar al tanto. Estas iniciativas deberían mantenerse, indicaron varios beneficiados con la prueba de COVID-19 realizadas en las brigadas médicas. Muy bien, es una ayuda a las personas que muchas veces tienen una duda por una enfermedad y es una ayuda que le están dando a las personas para poder salir de una duda en esta enfermedad. Muy bien que estén ayudando así a las personas que más necesitan. Sí, está bien para que hagan la prueba de COVID-19, viendo que la gente pobre no tenemos para hacernos, está bien, para mí está bien. Recalcaron la importancia de la corresponsabilidad ciudadana para ayudar a controlar la pandemia, de manera que hicieron un llamado a la población para que den prioridad a su salud y seguridad. Prevención, tener que estar activados, cuidándonos siempre, lavándonos las manos, utilizando la mascarilla, que es lo indispensable. Como resultado de las pruebas realizadas durante la jornada médica, se detectaron 32 casos positivos, 5 de estos asintomáticos. Aproximadamente 370 pruebas se realizaron en el centro de la ciudad, mientras que en la cooperativa Che Guevara se identificaron 5 casos, 3 de ellos asintomáticos y 2 con síntomas leves. En el otro punto intervenido se detectaron 5 casos positivos asintomáticos. Esto fue en el plan de vivienda municipal. Cada una de las brigadas estuvo conformada por médicos y paramédicos para brindar el servicio oportuno. En el transcurso de la semana se desarrollará otra cruzada por la salud para la entrega de medicamentos, así como otra de desparasitación, la cual será aplicada en mascotas, por lo que invitan a estar pendientes de estas campañas. Cabe resaldar que los ciudadanos podrán acceder a este servicio sin ningún costo.